Para los amigos de YouTube, acá tengo un plato con paltas, y saqué esta, que tiene esta carita, ahí ya se la observa, esto es una ilusión óptica, para los amigos de YouTube, lo vamos a dejar. Primero vamos a ver los ojitos, precioso, precioso los ojos, ahí se ve la nariz, y ahí está la carita. Bien, la vamos a dejar un poquito acá, la vamos a poner un poquito más de zoom, y ahí está, bien de cerquita, lo que es la ilusión óptica. Ojo, ese es el ojo, un ojito, precioso, el otro ojito, precioso también. Bueno, ahí están los ojos, los dos ojitos, la nariz y la boca. Precioso, entonces, lo vamos a dejar por esa carita, para los amigos de YouTube, y será hasta otro video si les quiere. Precioso. Esto de arriba, de abajo, de un costadito, del otro, pero vamos a dejar. Vamos a dejar con esta carita. Ahí. Eso era hasta otro video. De ilusión óptica. ¿No? Falta. La carita. De otro video, si Dios quiere. De los amigos de YouTube. De ilusión óptica. De la carita. Ahora, la carita. Gracias por ver el video.